...ca mañana, pero vamos a tener una máxima de 26 si es que se cumple el pronóstico del tiempo. Hoy es viernes, si no me fallan las cuentas, el señor Roberto Bataglino tiene que venirse con una servilleta en el bolsillo. Sí señor, buen día. Buen día. Escuché recién el cálculo que hacían de la primavera, que no empieza exactamente el 21, a ver si ahora replantean que es medio viernes, todavía terminando el jueves, con posibilidad de que en cualquier momento sea sábado. Según el observatorio de no sé dónde, no sé qué datos sacó Alejandra, oficialmente se produce el momento exacto de la primavera, del comienzo de la primavera en el hemisferio sur y el otoño en el hemisferio norte, el domingo a las 4 de la tarde creo que, de acá, hora de acá. ¿Estás jugando San Lorenzo Colón en esa hora? Bueno, viste que se está desarrollando en Córdoba, así como se hizo la Semana de la Gastronomía Española, la Semana de Francia, que incluye, entre otras actividades culturales, que varios restauran, dos o tres restauran de la ciudad de Córdoba, han adherido con menú específicos, con menú bien franceses, se considera a la cocina francesa una de las más importantes del mundo elaboradas. Sí, es más, la mayoría de los chefs consideran que los platos que han tenido un toque gastronómico de cada una de las culturas han sido influenciadas por la gastronomía francesa, que es la que más evolucionó en técnicas y en una serie de cuestiones, y, de hecho, el prestigio que tiene es mundial, ¿no? Así que, bueno, tengo todavía una invitación pendiente, que voy a ver si este fin de semana puedo ir, y pude disfrutar, gracias a mi amigo Gabriel Reus, ahí en su local de la avenida Hipólito Yrigoyen, una cena magnífica, que para mi gusto, y a la hora, a la hora de sacar la serviceta y empezar a describir, tiene un pequeño inconveniente. Que es el tema de la pronunciación. La verdad que anoche tuve que llamarla a... A la profesora. A la media tarde, a... No, no, a la profesora Bellini, que entendí que por su carnet de locutora tenía habilidades en el tema del francés, y bueno, algunas marcas de la pronunciación me hizo, vamos a ver cómo sale. La cuestión es que en el arranque, en el arranque, unos... Es un plato francés, después estuve fijándome en internet y es muy conocido, los F-Cocot, que sería como una especie de huevos, en este caso de codornis, hechos en baño María, al horno, es una técnica de cocción de huevos... Al horno en baño María. Al horno en baño María y... Estaban cubiertos así como con un pan brioche, estaba riquísimo. La verdad que una entrada me encantó. ¿Cuál sería la diferencia de sabor final o lo que fuere, entre poner un huevo en agua y ponerlo a la llama de la hornalla y ponerlo al horno? ¡Qué buena pregunta! O sea, yo estuve toda la noche pensando en cómo se pronunciaba F-Cocot, y voy a preguntar cuál es la diferencia del baño María en la natura. No, porque, qué sé yo, me llama la atención, y yo creo que a mucha gente también, digo, ¿para qué va a ser un huevo duro? No, no es un huevo duro, no es un huevo duro. Pero es el huevo de la técnica de pocheado, digamos. Digamos, no queda como un huevo duro. Ok, un huevo duro duro. Bueno. O sea, antes de llegar a ser dulce. Una... Ah, perdón, que lo abrí, me rompé la cáscara. El huevo estaba... No, el huevo ya estaba abierto, digamos. Ah, está abierto. Está abierto, perdón, ese detalle me lo perdí. Esto acompañado con una bichisua, se llama, que es una sopa de cebolla y puerros, bien cremosa, muy rica. Bueno, primer tema de conversación, la visita de Cristina a Ayacanto, que ha generado muchos comentarios, por cierto. La presidenta tenía la decisión de llegar el lunes, bueno, no pudo venir por el tema de la nieve, de que se le complicaron los vuelos que ya estaban en Río Gallegos. Y la cuestión de lo de ayer, decíamos comentarios porque, primero, la queja del gobierno provincial de no haber sido invitado, notificado, quejas que hicieron saber tanto el gobernador en su cuenta de Twitter, como el candidato del oficialismo, Juan Eschiaretti, que le reprochó a la presidenta eso. Y el segundo elemento, el de la utilización de los candidatos, que acompañaron a Cristina, los primeros candidatos a diputados nacionales por Córdoba para las elecciones. Es una cuestión que me parece es reprochable para todas las fuerzas políticas, lo dijimos cuando De La Sorte inauguraba actos con Eschiaretti, cuando Mestre invitaba sus actos como la puesta en funcionamiento de los colectivos al candidato Aguad. Y en este caso me parece que es tan o igual reprochable como lo anterior, con un elemento que me parece que lo hace más condenable. Estamos hablando de una, como dijo la presidenta, una tragedia, una cosa muy grave, muy delicada, donde hubo pérdidas económicas, pérdidas ecológicas, daño físico, hay gente que todavía no se ha recuperado de las heridas y las lesiones que recibió en esa tragedia. Ha sido muy grave, demasiado grave, demasiado importante, como para dejarlo en el tamiz del chiquitaje, si puedo mostrar cinco minutos a un candidato o no. Demasiado grave como para estar, no, que lo hice yo, que lo hice esto. Y el otro tema es justamente ese, en el discurso de las declaraciones que hizo Cristina ayer a los periodistas, cuando decían, ay no, gracias a la nación, ya tanto tiene luz porque llegaron los generadores. Entonces después una catarata de tuits de De La Sota contando todo lo que había puesto la provincia. Y después el intendente de tal dirá todo lo que pusieron. Bueno, pero, a ver, si no es obligación de quien administra un Estado, de un gobernante, de asistir a alguien que ha sufrido las secuelas de un incendio de esa magnitud, de un siniestro de esa magnitud, que puede ser una inundación, o si no es de responsabilidad asistir a un ciudadano, ¿qué otra cosa puede hacer un Estado? Más allá de aclarar por enésima vez, la plata no es de ellos, no es de Cristina, no es de La Sota, no es de Mestre, no es de Musimesi, no es de nadie, o sea, es de los contribuyentes, ellos la administran, pero más allá de eso, si un Estado que recauda todo lo que recauda, si los habitantes de Jacanto y todo Calamuchita, que trabajan y que pagan impuestos, y que pagan el IVA, y que pagan esto, y que pagan aquello, y que pagan todas las contribuciones, no tienen el mínimo derecho de que alguien le acerque un generador para tener luz porque se le quebraron los cables de alta tensión, y tienen que soportar, porque esta es la palabra, soportar, que alguien venga a recordarle, mira, vos tenés luz gracias a mí, la verdad, me parece difícil de calificar esa acción, me parece difícil, es muy común, es extendido, lo hacen todos los gobiernos, yo hablábamos ayer, estaba por un lado repasando a la tarde un par de libros que salen la semana que viene, libros de entrevista de mi amigo Federico Raca, Cristina sí, Cristina no, son libros que uno, unas entrevistas de personas que defienden el gobierno de Cristina, y otros que no, ¿no? Y me estaba repasando de que Cristina, el gobierno del kirchnerismo, reproduce una serie de males que se han dado en la historia argentina, el tema es que en algunos casos, están muy aumentados, muy aumentados. Bueno, y el último punto, antes de pasar al plato principal, anunció también Cristina, que el Intendente Busibese va a ir hoy a Capital Federal a firmar una serie de convenios para... Si vino todo el gobierno ayer, no se podía firmar los convenios acá. No es más fácil que venga alguien y le traiga un papel o que haya una firma electrónica y demás. El Intendente Busibese dijo estar muy ocupado en sus tareas de, obviamente, de reconstrucción del pueblo, junto con autoridades de la provincia, de esto más allá de las peleas políticas. ¿Por qué tiene que ir a Buenos Aires? ¿Por qué un país hay que ir a Buenos Aires a firmar todo? Bueno, vamos al plato principal. No tengo nada para decir. Bueno, no, es... Concuerdo con todo. Un corazón de... Es que es rico que son los corazones de alcaucil. El alcaucil no es lo que hace muy rico. Un corazón de alcaucil, que tenía un poquito de una salsa con chile, que le da un picantito así. Y junto con eso, una casualita que era como una burguiñón, la carne esa apenas cocinada, salteadita, que también tenía un muy buen sabor. La burguiñón, perdón, no es eso que vos ponés una cosa con aceite y pinchar un ladito de carne y la metés ahí. Un ladito de carne para que apenas se dore. En este caso no tenía ese ritual, sino que ya venía con un salseadito y la carne de lomo apenas cocida, ¿no? Bueno, y hablando de esto, del reparto de la ayuda nacional, hoy hay una nota en la voz del interior de Mario Fiore, corresponsal del diario en Capital Federal, que planteó unos datos muy lindos, muy interesantes los anoté, para aportarlo a esta discusión de lo que ayuda a la nación, la provincia, la coordinación de acciones y demás. Entonces dice Fiore, que aparte de lo que le corresponde a las provincias de la coparticipación, o sea, los impuestos que automáticamente se distribuyen, los recursos que reparte el gobierno, digamos, discrecionalmente, si bueno, le doy tanto a esto, en obras, en subsidios, en jubilaciones, en lo que sea, todos los fondos nacionales le corresponden más o menos a un promedio de 15.000 pesos por argentino, gastaría el gobierno nacional. Córdoba está por debajo de la media, Córdoba recibe 11.000 pesos por cordobés de cada uno de los fondos nacionales no coparticipables. El tema es la diferencia de que como será de otras provincias, como Santa Cruz, que reciben 28.000, es más o menos el doble, el capital federal 90.000, que sería como siete veces más. La pregunta está bien. La idea de los repartos desiguales es para compensar las zonas geográficas más desfavorecidas, las zonas de desarrollo económico más atrasado, la zona donde hay más necesidades, las zonas más periféricas, más alejadas, es lógico, bueno, que allá en la puna o en la Patagonia haya que el Estado tenga que tener una presencia más fuerte de recursos. Eso se entiende. Y que las provincias como Córdoba, como Santa Fe, como Mendoza, reciban menos. Hasta ahí una lógica irreprochable. Ahora, Capital Federal no es la zona más postergada, más alejada, más desfavorecida. ¿Y por qué el Estado Nacional reparte siete veces más en la Capital Federal de lo que lo hacen las provincias de Córdoba? Y después tenemos que escuchar, gracias a nosotros tenemos generador, tienen generador. Bueno, el cierre, uno, el cierre viene a los franceses, ¿no? Una tabla de quesos con unas frutillas y unas cositas ahí para acompañarlo, pero la verdad que se estila en Francia justamente esto, cerrar las cenas con quesos. Y entre esos quesos había, le habíamos contado alguna vez acá, el queso Morvier, que es un producto de la evasión tributaria. Los productores de quesos, hace varios siglos atrás en Francia, pagaban sus impuestos en función de que venía el recaudador y les contaban, digamos, en el lugar donde estaban almacenados, la cantidad que tenían y en función de eso pagaban sus impuestos. Entonces, para evadir al lechegaray de ese momento, al lechegaray francés de ese momento, a alguien se le ocurrió cubrirlos con cenizas a los quesos, que pasara, que hubiera un manto de ceniza y siguiera, y bueno, tiene nada más que tres hormas. La cuestión es que estas hormas, en algunos casos, quedaron unidas, la ceniza quedó como una especie de separador y le dio un sabor muy especial. Y ahí nace el queso morber, que hay algunas queserías en Córdoba que lo producen y es muy, muy, muy rico. Bueno, decíamos que en este tema de cierre, la cuestión del más central en este momento es la política de Córdoba, las derivaciones de la investigación judicial que investiga justamente a policías de la división de lucha contra el narcotráfico, que tuvo ayer una nueva ramificación cuando se encontró ahí en un procedimiento que se hizo en las municipalidades, en las comisarías de Mina Clavero y Cura Brochero, que había droga que debió haber sido enviado al juzgado federal, que hay nuevas detenciones, en un caso que se ramifica, se extiende y demás, mientras desde el gobierno se insiste en bajar este discurso de intentar recuperar la credibilidad y la confianza fundamentalmente en la institución policial algo que los propios funcionarios provinciales comienzan a admitir ya es complejo fundamentalmente porque ya excede a la cuestión policial y se ha instalado como una crisis política que está complicando en este momento la administración de De La Sota. Roberto, gracias. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Acordate que cuando estés viendo el partido de San Lorenzo va a estar empezando formalmente la primavera. Noticias. De La Sota. De La Sota. De La Sota. De La Sota.